¡Buenas tardes! Gana Cerca de Ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioquenita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3.410 de hoy 20 de febrero de 2022, autorizado por la lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómpralo en todos los costos de venta Gana desde 2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. El número ganador es el 3, 2, 5, 3. Repito, el número ganador es el 3, 2, 5, 3. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.